Nunca imaginé que en mi sueño azul iba a florecer en una feliz, bella realidad de amor y de fe. Pero sin embargo con el impulso de mi destino todo lo dejé por seguir en pos de otro amanecer. Amor de mi amor, ¿en dónde estás que te perdí? Me punza el dolor sabiéndote lejos de mí. Y no daría de mi fortuna por verla hoy, en esta noche de clara luna tan solo estoy. Lejos ya de ti supe valorar tu excelsa virtud tu alma celestial, tus besos de miel, de un rago panal. Pero sin embargo con el impulso de mi destino yo te abandoné por seguir en pos de otro amanecer. Amor de mi amor, ¿en dónde estás que te perdí? Me punza el dolor sabiéndote lejos de mí. Aunque distante de tu cariño sueñe otra vez de nuevo hallarte en mi camino, mi amor, mi fe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.